Y bueno amigos, justamente el día de hoy nos encontramos nuevamente en una de las tiendas, una sede más de Molisa Ingenieros, por supuesto, con la mejor calidad. De hecho, su gerenta general, Silvia Molina, el día de hoy nos va a hablar de las nuevas nuevas que tenemos ahora en Molisa Ingenieros, puesto que tenemos siempre el cuidado de traer mejoras continuas para la mejor atención y llevar mejores servicios y productos a casa. Silvia, ¿cómo estamos? Cuenta. Hola Jenny, ¿cómo estás? También quiero saludar al público que día a día te sigue y comparte nuestras redes. Sí, estamos aquí en Molisa Ingenieros, en una de nuestras redes y como siempre preocupándonos por el desarrollo de Huancayo, por el desarrollo de Junín, nosotros llevamos agua, llevamos vida, siempre cuidando la salud de ustedes. Hoy les quiero presentar acá a Nicolo, que viene directamente de Italia, trayendo unas nuevas tecnologías. Somos los distribuidores exclusivos de Italval. Tiene una pálvula expresamente que es muy buena. Bueno, Jenny, te comento, aparte que estamos en las grandes ciudades, cuida el agua y tenemos al alcance del bolsillo. Entonces, el día de hoy ya estamos con Nicolo, quien nos va a explicar absolutamente todo de esta gran marca que ingresa a Molisa Ingenieros, próxima apertura a lo grande. Y por supuesto, Nicolo, cuéntanos un poquito de toda esta tecnología termosanitaria. Sí, Jenny, muchas gracias por la invitación, esta entrevista el día de hoy acá en la tienda de Molisa. Un saludo especial también a todos los televidentes de tu canal de YouTube. Y hemos venido aquí de Italia, directamente a Huancayo, en la tienda de nuestro distribuidor exclusivo Molisa. Exclusivo, señores. Para un poco comentarles sobre nuestro producto y los beneficios que pueden traer hacia su salud y al cuidado de su casa, de su vivienda y sobre todo al cuidado del agua que ustedes consuman en todos los días de su cotidianeidad. Todas las válvulas hechas en Italia cuentan con un sello que nos garantiza que este sello es original. O sea, estamos hablando de un producto 100% hecho en Italia. Original. Eso es muy importante. ¿Cómo sabemos identificarlo? En base a la marca, el sello que hay en cada de nuestros productos, que es la palabra completa Made in Italy. Eso es el sello con el cual ustedes están tranquilos sabiendo que compran un producto 100% hecho en Italia, 100% original. Ese producto no contiene en plomo, no son aleaciones, es 100% bronce. Eso no permite que la calidad del agua sea una calidad de agua potable para el consumo humano. Cosas que otro producto que no cuentan con ese sello contienen plomo, contienen hierro que envenena, envenena el agua y el medio ambiente. Y es por eso que cada uno de los productos que tú consumas, que tú tengas para poder llevar el agua a casa, pues tienen que ser realmente salubres, realmente sanos. Y es por eso que este sistema y toda esta fabricación realmente es de garantía y calidad. Así es, nosotros vinamos una garantía de fábrica a través de nuestro distribuidor Molisa Ingenieros. Cualquier producto obviamente tiene una garantía de 5 años sobre cualquier defecto y obviamente le garantizamos que es un producto original. No hay terceros, no hay otro revendedor, solamente Molisa Ingenieros tiene nuestro producto original. Y aparte tenemos las variedades, ¿no? La variedad, completo. Variedad, la variedad completa. Tenemos diámetro que varían desde media pulgada hasta 4 pulgadas. Son válvulas bien grandes para todo tipo de instalaciones. Tenemos líneas más comercial, doméstica. Eso por ejemplo es un caño jardín que sirve para la lavadora también, o para lavar nuestra ropa, para agregar. Y tiene una peculiaridad. A dar cuenta. Acá, exclusivamente para el mercado de Perú, como hay condiciones climáticas muy variadas, muy extremas. Y también la salitre es lo que hace que se malogre la mayoría de nuestros artefactos en la casa, se auxilio. Entonces, nosotros hemos dicho, no, para el mercado peruano hay que ofrecer un producto que garantice, que no se oxide, que a pesar de los climas extremos que hay en varias regiones del país, aguante. Entonces, por eso le hemos hecho un tratamiento tecnológico que se llama Geomet 321. Es un tratamiento que aplican a carros de alta gama en Europa, como hace mucho frío. Te hablo de carros de Ferrari, Mercedes, Audi. Entonces, le aplican su pieza así interna y su tratamiento. Lo mismo le hemos aplicado a un caño. ¿Para qué? Porque nosotros estamos realmente comprometidos, aunque sea un cañito simple, a ofrecerle la mejor calidad. 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 Aquí todo es calidad. Bueno, Nicoló, cuéntanos respecto a esta tubería, que realmente la veo y digo, Dios mío, ya que son para tener agua caliente, agua fría en una sola, ya no te complica, no estás comprando de más y pues definitivamente hay más beneficios. ¿Cuál es eso? Así es, Jenny. Mira, nosotros estamos comprometidos, como Elisa, a traer lo estándar europeo acá al Perú, acá en Huancayo, para ofrecerle la mejor tecnología en el mundo. Y esa es una tubería que ya olvidamos de los tubos de PVC convencional, estar pegando, estar calentando el tubo para doblar, no. Es una tubería para agua fría y caliente hasta 95 grados, 150 PSI de presión, que ya no permite ahorrar todo lo que son codos, todo lo que son curvas, todo lo que es pegamento. ¿Por qué? Porque es flexible, entonces yo puedo moldarle. ¿Se amolda a darle? ¿A cómo lo quieres? Puedo regresar su forma, tiene una memoria térmica, sin necesidad de calentar. Lo estoy haciendo con mis manos. Claro. ¿Ves? ¿Me equivoco? Era por el otro lado. Lógico. Ya, no hay problemas. Y mira, y que no tiene ningún daño por fuera, ni por dentro, ni nada. Y está súper maravillosa. Y tú me dices, es flexible, entonces debe ser poco resistente. No, miren, 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 es rígida, es rígida. Ay, no, así yo destrozo el tubo que compro. ¿Qué le pasó? No se hizo nada, señores. Súper resistente, súper rápido a la instalación. No es tóxico porque ya no estamos usando pegamento. Es una tubería que ahorita ya la estamos colocando en los hospitales de diálisis. Que utilizan agua ultratratada para hacerles entender la calidad del producto. Vamos a tener una capacitación en el mes de noviembre y por la abertura de la nueva tienda de Molisa dedicada a esa tubería. Así que aprovechen de ir, capacitarse y aprender algo nuevo que le va a servir sí o sí, porque esto con los sueños va a reemplazar el pvc. A todos los invitamos a la inauguración de la tienda de Molisa Ingenieros el día 20 de noviembre en Huancayo. Te esperamos, y tal vez te esperamos, te esperamos a todos. ¡Espentacular! Ahora sí, señores, no hay más Molisa Ingenieros. Sigue creciendo, sigue aperturando tiendas y sigue trayendo lo mejor de lo mejor para cada uno de ustedes a un precio chiquitito y lo más importante, con calidad total. Molisa Ingenieros, líderes en la región central. ¡Gracias!